Me, 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 me dijeron ya Ay, voy a tocar en esta noche Me dijeron ya Ay, voy a tocar en esta noche Voy a llevar mi chimata, mi rock and roll ya Pues yo quiero estar con ella y te deudar Te dijeron ya Te hago un rock and roll esta noche Nos vemos al ratito allá en el salón Ponte pantalones, pues vamos a volar Trae a tus amigos y amigas también Ya verás que todos ellos la van a gozar Te dijeron ya Te hago un rock and roll esta noche Eh, vamos al rock Vamos al rock Eh, rock Vamos al rock Vamos al rock Ay, voy a tocar en esta noche Eh, ellos dijeron ya Ay, voy a tocar en esta noche Me dijeron ya Ay, voy a tocar en esta noche Voy a llevar mi chimata, mi rock and roll ya Pues yo quiero estar con ella y te deudar Te dijeron ya Ay, voy a tocar en esta noche Vamos al rock Ay, voy a tocar en esta noche Vamos al rock Rock, 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 rock Eh, rock Rock, 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 rock Vamos al rock Rock, 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 rock ¡Vamos al rock! ¡Ay, buen rock and roll esta noche!